8.31 minutos de la mañana, 8.31 Arlea, hablemos de la red de veedurías departamental. Sí, es de la red institucional departamental que es un apoyo a las veedurías ciudadanas aquí en el departamento del Guaviare. Pues hay noticia con ellas porque ayer estuvieron reuniéndose y formularon y aprobaron lo que sería el plan de acción para este año 2022. De las veedurías, que es una herramienta que les va a permitir a las veedurías realizar una labor con mayor facilidad para estar muy pendientes de ese control de la inversión de los recursos del Estado en las diferentes obras. Vamos a escuchar a Nubia Holguín, que es la directora encargada del departamento de planeación departamental, quien nos pone en contexto sobre este tema. Gracias Arlea por la oportunidad que nos da de informarle especialmente a las veedurías ciudadanas que existen en el departamento que se creó el plan de acción. Y la idea hoy es aprobarlo también en esta reunión de la red institucional. ¿Cuál propósito es en este plan? Es que sea de beneficio para todas las veedurías que existen, con el propósito de que ellas hagan su misión y cumplan ese papel de ciudadanos, de veedores de la gestión pública en el departamento. Se plantean una serie de actividades, ¿no?, para las veedurías. Sí, perfecto. Se tiene un componente, se tiene un componente de fortalecimiento organizacional, un componente de comunicación y un componente de capacitación y formación. ¿Esto le va a facilitar ese trabajo que ellos vienen haciendo como veedores a todos esos proyectos que se ejecutan en el departamento? De acuerdo. Es facilitar la labor a los veedores para que ellos hagan en ejercicio sus funciones y su trabajo a la veeduría, a la gestión pública que hacemos nosotros desde la institucionalidad. Digamos que es esa defensa de que los recursos sean invertidos en lo social de manera eficiente y eficaz. ¿Qué entidades participan en la aprobación de este plan, Nubia? La red institucional lo conforman las dos Contralorías, la Contraloría General, la Contraloría Departamental, lo conforma la Defensoría del Pueblo y lo conforma también la Dirección de Planeación y la ESAD. Ellos son las... y la Secretaría de Gobierno Departamental. Sí, por supuesto, ustedes que son como en esta oportunidad, como los ambiciones, ¿verdad? De acuerdo. Nosotros hacemos en este momento la presidencia de la red institucional. ¿Cuándo este plan ya se pone en marcha para que las veedurías puedan iniciar sus trabajos? Ya inmediatamente, hoy lo dejamos aprobado, ya nosotros lo vamos a publicar. La idea es que iniciar este proceso, ojalá en este semestre tenemos estos seis meses ya de trabajo con ellos, empezar a armonizar este plan de acción, que lo importante es que lo podamos lograr y que sea de gran beneficio, digamos, de coordinación y de trabajo con las mismas veedurías. ¿Este plan ya fue socializado con las veedurías o se pretende hacer una socialización con ellos? La formulación es producto de un ejercicio de trabajo que se viene de las necesidades que han sido planteadas con ellos. En este momento lo que se va es a socializar ya, digamos, a divulgarlo y que ellos lo conozcan con el propósito de que se cumpla. Bueno, mi novia Olguín, directora encargada de planeación en el departamento del Guaviare, quien a esta hora nos da esta información sobre la creación de esta herramienta bien importante para el desempeño que hacen las veedurías ciudadanas. Muchísimas gracias, novia, muy amable. Muchas gracias, Arley, muchas gracias a la emisora Marandúa por el espacio que nos brinda para informar a la comunidad. Muy bien, ahí está claro entonces cuál es la función de esta red institucional departamental de apoyo a las veedurías y cuál va a ser también lo que se pretende con este plan de acción a través del cual las veedurías van a tener como una carta de navegación para realizar sus trabajos. También el Contralor Provincial, Mil Cidades Madrigal, quien también nos dio su concepto acerca cuál es el papel que dentro de esta organización juega la Contraloría. Desde la Contraloría General de la República hacemos parte, somos integrantes activos de la red institucional de apoyo a las veedurías, que está conformada por la Secretaría de Planeación Departamental, Gobierno Departamental, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental y Defensoría del Pueblo. También la Procuraduría hace parte de esta red institucional de apoyo a las veedurías. Entonces, nosotros tenemos un plan de acción, hoy estamos discutiendo el plan de acción para el 2022, el cual fue aprobado y posteriormente se socializa con las veedurías para que ellos tengan conocimiento desde la institucionalidad cuál va a ser el apoyo que van a recibir. ¿Esto se podría calificar como una herramienta para ellos desempeñar ese trabajo que vienen haciendo? Por supuesto que sí. Como su nombre lo indica, la red institucional de apoyo a las veedurías son las instituciones que tenemos la obligación de apoyar técnicamente y legalmente a las veedurías en capacitaciones, en el tema legal, cómo se deben conformar las veedurías, qué hace una veeduría, para qué sirve una veeduría y cuál es el objetivo de la veeduría. ¿Ellos después de recibir esas capacitaciones y ya entran en acción, están obligados a presentar un informe ante esta red? Ante nosotros no. Lo que pasa es que cada veeduría que se constituye es con un objetivo y el objetivo es hacerle vigilancia a un proyecto. Esas veedurías están comprometidas y tienen el deber de, una vez se termine el proyecto, rendir un informe a la comunidad de cuál fueron sus objetivos y su alcance dentro de ese proyecto. Bueno, pues le agradecemos a Milcia de Madrigal, Contralor Provincial, aquí en el Departamento del Guavira, por esta información bien importante para ese trabajo que vienen desempeñando estas veedurías aquí en el Departamento del Guavira. Muchas gracias. A usted, Leí. Muchas gracias. A usted, Leí. Muchas gracias.